Chicos, ahora tenemos el número 42.749. Chicos, estos días está la idea que Luciana Salazar, el rumor, la versión es que está de novia con un político de la oposición. Y bueno, queda uno, queda otro, ahí está. Mire qué atractivo, qué buen mozo, qué exitoso que es. ¿Quién es el señor en cuestión? Sería el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. Bueno, chicos, es lo que dice la información. Acá me dicen que es talentoso, atractivo, elegante, buen mozo, todo dice. Bueno, dice que en el 2015, él fue electo vicegobernador, acompañando a Mario Das Neves. Pero parece que este murió, el fascinante de Das Neves, y se hizo cargo, ¿quién? Este, Mariano Arcioni. Y están con ida y vuelta para el sentimental. Ella tiró data política. ¿Y qué descubrió la producción? Que se siguen mutuamente en las redes sociales. Bueno, al parecer, ella está re enamorada, porque le parece re buen mozo, re atractivo, re galán de Hollywood. Me lo dijo una amiga, yo no lo dije. ¿Usted tiene el teléfono de ella para preguntarle? No lo tengo. Ella tira data política todo el tiempo. Ella tira data política. Entonces, a ver, ha adelantado el resultado de las elecciones. El porcentaje. Y opina de política, de economía. Luciana, te reseguimos porque con vos la tenemos clara. Chicos, te mandamos un beso, Luciana, que sigas enamorada. Con este hombre, se llama Mariano Arcioni.